Si usted desea ahorrar dinero en electricidad y combustibles en su hogar, lo más efectivo que puede hacer es aislar el cielo raso de su casa, lo cual conserva la temperatura deseada con menos gasto en aire acondicionado o calefacción. Para aislar el cielo raso es conveniente utilizar cuadros de la llamada nieve seca o poliestireno expandido en lugar de los aislantes que fraguan en el lugar de instalación, ya que mientras secan estos últimos liberan vapores bastante tóxicos e incluso cancerígenos. Los cuadros de poliestireno expandido pueden ser de media pulgada de grueso y de un metro por lado. Para montar el aislante, denominado plafón, se pueden utilizar estructuras especiales o bien perfiles de acero de fácil obtención en cualquier proveedor de materiales para ventanería de acero. Se requiere de un material tipo angular para la sujeción a los muros. Yo personalmente utilizo un perfil metálico que se utiliza ampliamente en las ventanas de acero corredizas, el cual tiene un perfil similar a este. Luego de fijar con taquetes el material angular en muros opuestos a una distancia aproximada de 15 centímetros del cielo raso de la habitación, se descansa en unos tramos de perfil de una tres cuartos por tres cuartos de pulgada de la longitud adecuada. Los llamaremos travesaños. Ahora se atornillan molduras de madera a cada travesaño para apoyar en ellas los cuadros de poliestireno expandidos, según se muestra. Naturalmente, la distancia entre los perfiles deberá ser suficiente para que los cuadros de poliestireno descansen holgadamente sobre la moldura y queden asentados por su propio peso. Una vez colocado un cuadro, se utiliza una moldura de madera con trozos cortos de perfil usado como travesaño para tapar las uniones entre un cuadro de poliestireno y otro y para proporcionar soporte adicional para que los cuadros no se cuelguen. Se sigue trabajando de esta manera hasta llegar al extremo de la habitación, donde se usan cuadros más pequeños de poliestireno para que se ajusten al espacio disponible. Hasta aquí, el aislamiento del cielo raso. La parte más sencilla consiste en aislar las ventanas, usando para ello material poliburbuja del que se utiliza para empaques de objetos delicados. Se humedecen los cristales con agua y se coloca el material por el lado opuesto a las burbujas, en la superficie interior del vidrio. La parte metálica de las ventanas puede cubrirse usando coroplas, una especie de cartón corrugado hecho con material plástico. Para aislar las puertas se requiere de un material adherible en forma de cinta. La ranura de la parte baja de la puerta se puede sellar con un material originalmente utilizado para aislar tuberías. Se abre y se desliza por debajo de la puerta y se sujeta en la parte exterior de dicha puerta con una moldura clavada o atornillada. Puede usarse silicona como adhesivo en la parte interior de la puerta. En otro video mostraremos la operación de aislar las paredes. Espero que este video les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal.